Gracias. 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 Dos metros de cada uno y aparte de que efectivamente, pues, me siento también como más cercano a unos y a otros. Repito, gracias. Anda, se ha caído. Se ha caído. Que se ha caído. Bueno, disculpad. Bien, digo que gracias, eh, por aquí haber venido. Algo que, bien, ya los medios, algunos de los medios, pues, habéis adelantado. Bien, es verdad que vosotros no estáis bajo secreto. A mí ayer, cuando estaban, pues, de diversos ámbitos y medios, llamándome, es obvio, yo sí estoy obligado, eh, al secreto pontificio. Entonces, yo no me podía aislado. Entonces, yo no podía, no me podía esforzar a que yo dijera si hoy se hacía público o no. Bueno, justamente ya la realidad de mi cese como arzobispo de esta diócesis, ya el nombramiento del nuevo arzobispo diocesano, ahora comentaremos también de él, y también mi nombramiento durante dos meses como administrador apostólico. Bien, yo creo que sin más preámbulo vamos a iniciar esta rueda de prensa. Leo la carta que don Fidel recibió de la Nunciatura Apostólica fechada en Madrid el 17 de septiembre de 2020. Dice así, Excelencia Reverendísima, me es grato comunicarle que el Santo Padre ha aceptado su renuncia al gobierno pastoral del archiriócesis de Burgos, que nuestra excelencia le había presentado en conformidad con el canon 401, párrafo 1 del Código de Derecho Canónico. Y se ha dignado nombrar arzobispo de esa sede metropolitana a su excelencia reverendísima, Monseñor Mario Iceta, Gaby Cago Geaoscoa, actualmente obispo de Bilbao. La publicación de la acepetación de su renuncia y del nombramiento de Monseñor Mario Iceta como arzobispo de Burgos tendrá lugar el próximo 6 de octubre a las 12 horas, momento hasta el cual esta información permanecerá bajo estricta reserva. La santa sede desea encomendar a vuestra excelencia el oficio canónico de administrador apostólico del archiriócesis de Burgos, desde la publicación de su renuncia y nombramiento de su sucesor, hasta la toma de posesión del nuevo arzobispo, hecho por el cual solicito haga saber su disponibilidad al respecto. En esta circunstancia deseo agradecer a vuestra excelencia el generoso y abnegado servicio pastoral realizado en esa archiriócesis y anteriormente como obispo auxiliar de Madrid, ministerios que el Señor le ha de recompensar abundantemente. Aprovecho la oportunidad para enviarle a vuestra excelencia un cordial y afectuoso saludo en Cristo nuestro Señor. Bernardito Auza, nuncio apostólico. Don Fidel, lógicamente, aceptó la propuesta de ser administrador apostólico y, de nuevo, el nuncio le remite otra carta que dice Fechada en Madrid el 22 de septiembre de 2020. Con la presente comunicación escrita en línea de continuidad con mi precedente carta del 17 de los Corrientes, tengo a bien confirmar a vuestra excelencia que la fecha de publicación del nombramiento de su excelencia reverendísima monseñor Mario Iceta como arzobispo de Burgos tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre. Al mismo tiempo, le agradezco la aceptación de su nombramiento como administrador apostólico de la mencionada archidiócesis, cuyo decreto de nombramiento se le hará llegar en tiempo oportuno. Dicho oficio canónico entrará en vigor en la fecha de publicación del nombramiento de su sucesor hasta la toma de posesión del mismo evento, que tendrá lugar Dios mediante el próximo día 5 de diciembre. A este respecto, le sugiero que se ponga en contacto con el arzobispo electo a fin de organizar el programa de la futura toma de posesión. Reiterando mi más sincero agradecimiento por los años del Ministerio Episcopal como obispo auxiliar de Madrid y arzobispo de Burgos, aprovecho la oportunidad para enviar a vuestra excelencia un cordial saludo en Cristo nuestro Señor, Bernardito Auza, nuncio apostólico. Bien, dejamos la palabra a don Fidel. Bueno, en primer lugar, deciros que efectivamente hay mucho que me gustaría compartir con vosotros. Tengo asignado 10 minutos, voy a procurar efectivamente a partir de este momento pues el ser fiel a lo que se me ha encomendado también, sin más. En orden a ir más ágil, me he permitido tener aquí un pequeño guión, ya sabéis que me gusta mucho más el directo. En primer lugar, os puedo asegurar que doy gracias a Dios, que es el que nos va conduciendo a todos, nos demos más cuento a menos, pues en nuestra vida. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios desde niño, como me condujo, de jovencillo, a lo largo de los 52 años largos que llevo de sacerdote y casi 25 de obispo. Y doy gracias, Señor, cuando, a través de mediaciones humanas y eclesiásticas y eclesiales, pues quiso que viniese a esta queridísima para mí Iglesia de San de Burgos, que ha sido, es y seguirá siendo, ya como mérito después, mi esposa. Este anillo que llevo no es un anillo sin prender un adorno. Estos dos signos que llevo, el anillo y la cruz, son signos de amor, con esta esposa que se me ha encomendado en la Iglesia de San de Burgos, y este es signo de entrega. Bien. Entonces, gracias a Dios. Cómo no, agradecer también a nuestro querido Papa Francisco, Santo Padre, por haberme confiado esta diócesis desde hace ya cinco años. Y también por su reciente comunicado, aceptando la renuncia que yo presenté en su momento, fijaros que yo llevo ya 14 meses largos desde que cumplí la edad de estar aquí. O sea, que no es que esto se improvise. Ya llevo 14 meses que han pasado. Y también por mi nombramiento como administrador apostólico hasta la incorporación del nuevo arzobispo. Como os decía, agradecimiento a Dios que ha llegado siempre los pasos de mi vida. Y que, bueno, pues efectivamente, en este momento, a partir de igual. El Dios que ha conducido mi vida, la seguridad ha conducido, igual que la vuestra si nos dejamos. Bien. Después, agradecimiento. Cómo no. Y además, esto para mí no son fórmulas, os lo aseguro. Si digo agradecimiento es porque agradezco de corazón. No porque queda bien que en este día digo yo agradezco. No, no, es que lo agradezco de corazón. Agradecimiento a todas las personas que forman parte de esta Iglesia de Sana en Burgos. Todo lo que me gustaría comenzar un largo recorrido, unos, otros, otros. Y no es que comience al principio, tengo que comenzar por algunos. Entonces, cómo no agradecer a los queridos, queridísimos hermanos sacerdotes. Tenemos un clero muy bueno en conjunto en Burgos, queridos hermanos, todos. Entonces, a los queridos hermanos sacerdotes, darle las gracias a los religiosos, religiosas. Que también, tanto de vida activa como de vida contemplativa, la vida contemplativa en esta diócesis es una preciosidad. Y la vida activa también, cosa agrada. A los laicos, con los que me he encontrado más concretamente, me he ido encontrando la vida pastoral. Afortunadamente, este próximo día 18, o sea, dentro de poquitos días, podré concluir la visita completa a esta Iglesia de Sana de sus mil tres parroquias. El Señor me ha ayudado, me ha ayudado para que efectivamente me fuese desplazando por toda la diócesis. Conozco todos los rincones de la diócesis, gracias a Dios, las situaciones, esto con todos. Y repito, el día 18 termino. Está ya programado así. Bien. Gracias también, digo, el laicado aquí es maravilloso el que hay en nuestra Iglesia de Sana de Burgos. También el voluntariado, especialmente entregado en los momentos difíciles como ahora, momentos de la pandemia. Bueno, pues, ese voluntariado también, gracias. A los misioneros y misioneras, cómo no. Gracias también. Somos una diócesis rica en generosidad en relación con el resto de la Iglesia. Seguida enumerando, tenemos la facultad, el seminario, los seminarios, perdón. Los vicarios episcopales, los delegados diocesanos, los directores de departamentos. Y todos aquellos que de trabajo sencillo y ocultos, están haciendo que la vida del día a día sea mejor, más humana. Palabras también de salud y agradecimiento a las autoridades, con las que he compartido relación y que hacer especialmente a través de la fundación del octavo centenario. Gracias a Dios, me he llevado y nos hemos llevado estupendamente con las autoridades. Estupendamente. Y no por estrategia, sino por coherencia. Desde el momento de verdad, con todos, sean del signo que sean. Con las autoridades, con los sindicatos, con los empresarios, con la gente de asociaciones más normalitas, más sencillas. Bueno, pues, ciertamente compartido con unos y con otros, y además muy de corazón. Pero por el bien de la sociedad burgalesa. Repito, no ha sido por estrategia de vamos a llevarnos bien o no. Estamos sirviendo. Yo, por el principio que parto con aquellos que tenemos responsabilidades donde he implicado a muchas personas, estamos sirviendo a esta sociedad. Y como la estamos sirviendo, lo mejor es que aunemos cada una de sus respectivas competencias, aunemos lo más posible nuestros esfuerzos en orden al bien de esta sociedad a la que nos debemos. Este ha sido el principio del que yo he partido. Y que me ha guiado y que me ha llevado bien con todas las autoridades que han pasado por acá. Después, también aludo a la Fundación VIII Centro de la Catedral, que es un proyecto ilusionante y hermoso que nos ha unido y nos ha hecho trabajar juntos en la construcción del bien común. Yo sigo admirando como entorno a la Catedral, como se ha conjuntado a la sociedad burgalesa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Agradecimiento tener a vosotros, medios de comunicación, con los que me he encontrado tantas veces y yo creo que nos hemos llevado muy bien. ¿Por qué nos hemos llevado muy bien? Es que además es lo coherente. Vosotros sois altavoces de la realidad del día a día. Y tampoco, vuelvo a decir, tampoco por una estrategia de decir mira, yo me tengo que llevar bien con los medios de comunicación, porque luego, ¿para qué hablen bien? ¿Qué no? Nos tenemos que llevar bien en bien de esta sociedad, para que vosotros transmitáis la realidad del mejor modo posible, que lo hagamos accesible siempre que se pueda, que siempre que se pueda no la ocultemos en todo aquello que no haga falta ocultar, que no sea preciso en bien de otros, pero os agradezco muy de corazón la actitud que habéis tenido también con la Iglesia de Sena y conmigo también. Gracias, gracias, gracias. ¿No hay un momento de hacer un balance de todo el que hacer estos cinco años? Además de que no soy yo tampoco la persona apropiada para decir mirad, yo hago un balance de mi que hacer aquí. No. He tratado, os lo he dicho muchas veces, el único balance será, ante Dios y ante vosotros, he tratado de quereros y serviros. Es lo único que creo que, ante Dios y ante vosotros, que sois vosotros más los que podéis hacer el balance, pero yo no quiero hacer ningún balance. Decir, no tengo inconveniente deciros, que os he querido y os quiero, y os seguiré queriendo mucho, y que, por supuesto, ahora lo que tengo que hacer es dejar el campo completamente libre, os hablaré de él porque es una maravilla. El arzobispo que viene es una maravilla, os lo digo ya desde ahora, pero efectivamente tengo que ayudarle, apartándome todo lo que pueda. Si veis que yo desaparezco, no os preocupéis. No lo sé, pero al momento desapareceré y marcharé a Madrid. Pero la iglesia con la que yo camino es esta, y aunque sea de forma escondida, podré seguir con esta. Tampoco es momento de señalar cuáles han sido mis preocupaciones fundamentales, las habéis visto también. Sabéis que he estado abierto en el día a día a toda persona y a todas las redes eclesiales y sociales. Es verdad que las personas son muy limitadas, yo también. Me he llegado a todo, seguro, por lo que pido disculpas y perdón a aquellos en los que no haya podido serviros. He tratado, he tratado incluso, como el Señor me ha querido dar buena salud, he tratado en horas del día y de la noche. El Señor, sorprendentemente, siempre me ha dado una magnífica salud. Me da no sé qué decir, se lo comentaba ahora al Colegio de Consultores, no he tenido en estos cinco años, ante otra vez, ni un solo catarro, ni un solo día que yo me he tenido que quedar en la cama por nada. Pero es que Dios me ha dado esta salud para vosotros, no para mí. Para vosotros, no para mí. Quiero tener unas palabras de aliento a esta iglesia que peregrina en Burgos. Unas palabras de aliento. Ella es la protagonista de la misión en la que el obispo se une desde su propia misión. O sea, lo importante es la iglesia, no el obispo. La iglesia necesita el obispo, pero el obispo no es el principal. Es la iglesia, sois vosotros. Y el obispo está a vuestro servicio. Este es el mismo momento importante. El centenario y también la llegada del nuevo arzobispo. Y Dios nuestro Señor seguirá estando con vosotros, seguirá estando al timón, no sé qué decir en Castilla, al timón de este barco, ¿verdad? Bien, he de deciros una palabra sobre quien llega. Es un inmenso regalo para esta iglesia de San Enemburgo. Lo digo con todo el corazón. Somos muy amigos. Yo no sabía que iba a venir, lo digo sinceramente, no sabía. Cuando me enteré, me alegré enormemente. Es una, no sé qué decir, es una mayoría, es que es una persona como persona. El equilibrio que tiene un humano, el equilibrio religioso, la preparación impresionante que tiene. Yo creo que no exagere decir que es el obispo mejor preparado de todas. Algunos dirán, bueno, ¿qué pasa? Que están bien noblando. No, estaremos, o estarán adecuadamente preparados. Pero este, en mi opinión, es el mejor preparado. Ahí tenéis un currículum. Los tenéis. Doctor en medicina, con especialidad en cirugía, doctor en teología, especial en bioética, músico, que tiene varias especialidades de la música, es máster en organización de empresas, y luego domina maravillosamente, maravillosamente, el vasco, el español, el francés, el italiano, el alemán y el inglés. Maravillosamente. Y luego es una persona de un trato tan directo y joven, 55 años. Es un inmenso regalo el que llega a Burgos. Alegraos. Alegraos. Me atrevo a decir que vais a salir ganando. Vais a salir ganando. Y le digo de corazón, me alegro, por esta esposa mía que sois vosotros, me alegro que venga don Mario Iceta. Recibidle con el corazón y ya desgrapido a Dios para él lo mejor y para vosotros también con él lo mejor. Que María siempre, también nuestra madre, nos acompañe. Bueno, pues en estos momentos permitidme que también en nombre de toda la diócesis exprese unas breves palabras de agradecimiento a don Fidel por su ministerio y por su tarea al frente de nuestra diócesis. Desde luego que no quieren sonar a despedida y mucho menos a balance de su misión. Y ello porque, como ya nos ha comunicado don Fidel, él permanecerá entre nosotros como administrador apostólico hasta el próximo 5 de diciembre, que es cuando se hará a las 11 de la mañana en la catedral la toma de posesión de don Mario como arzobispo de Burgos. Hasta ese momento don Mario será arzobispo electo y don Fidel administrador apostólico. Y tendremos ocasión de despedir a don Fidel en la celebración de la apertura del año jubilar el próximo 7 de noviembre que haremos coincidir también con la despedida. El tiempo ha pasado rápido y los días han sido muy intensos y llenos de actividad. Creo manifestar el pensamiento de casi todos los burgaleses que nos hubiera gustado que continuara don Fidel al frente de la Iglesia durante los actos del jubileo. Pero una vez más los caminos del Señor no son nuestros caminos. Echando la mirada hacia atrás recordamos que hace casi cinco años don Fidel llegaba a nuestra ciudad. Era un 28 de noviembre en una fría mañana. Desde entonces bien podemos decir que no ha parado de acá para allá como dice él de norte a sur de este a oeste siempre metido en mil tareas. Enseguida se hizo uno más entre nosotros y se consideró un burgales como cualquiera de nosotros. Estos cinco años que ha estado al frente de nuestra diócesis nos han sabido a poco pero han estado muy llenos de vida. Sin apenas vacaciones sin descanso semanal como acababa de decir con una salud de hierro que no le ha impedido ninguna presencia significativa don Fidel se ha entregado con denuedo al servicio de nuestra iglesia burgalesa y a través de ella al conjunto desde la sociedad. Desde la clave ignaciana que también nos ha repetido de amar y de servir nos hemos sentido siempre acompañados guiados animados orientados. Este tiempo de gracia ha estado marcado especialmente por los encuentros con las personas a ellas a todas y cada una como suele decir ha querido darse y entregarse nuestra gratitud por ello. Encuentros que han sido mucho más numerosos durante la visita pastoral a toda la diócesis que prácticamente como también nos ha dicho está acabando en estos días con un ritmo agotador de viajes saludos eucaristías reuniones comidas su estilo sencillo acogedor y profundamente humano sintonizaba pronto con todas las personas que lo han recibido. La efeméride del octavo centenario ha sido una de las claves que más tiempo le han ocupado. Es cierto que este acontecimiento no fue buscado sino que fue sobrevenido con el pasar del calendario por la hora histórica que le ha tocado vivir entre nosotros. Pienso sin temor a equivocarme tampoco que la celebración ha quedado bien conducida y preparada en el marco de la asamblea diocesana que ha convocado y en el marco del jubileo que el Papa Francisco nos ha concedido. Como un nuevo Moisés ha conducido a su pueblo a las puertas de esta celebración. Por todo ello y por lo que cada uno encierra en su corazón queremos hoy también darle las gracias. Muchas gracias don Fidel por este paso entre nosotros. Su huella con sabor a evangelio permanecerá entre nosotros y seguiremos compartiendo la tarea y la misión en esta viña del Señor. Quisiera también dar una sencilla palabra de bienvenida a don Mariceta segundo apellido lo omitimos que nos está viendo por streaming me costa ahora en estos momentos en directo desde Bilbao y que desde hoy será nuestro nuevo arzobispo. Queremos acogerle ya como padre como pastor y como amigo. Se une así a esta iglesia rica en historia y en carismas abundante en frutos de santidad y de caridad. Le tocará a él presidirla y guiarla sabiendo estar como nos recuerda el Papa Francisco a veces delante a veces en medio y otras veces empujando. Aunque los burgaleses tengamos fama de ser gente fría y quizás poco dado abrazos y acarantoñas y más en esta situación que vivimos seguro que descubrirá una gente acogedora y fiel que sabrá abrirle las puertas de su corazón. Burgos dice el lema el eslogan no te dejará frío hoy nos alegramos con su presencia entre nosotros y también nosotros exclamamos como hicieron los niños en Jerusalén bendito el que viene en nombre del Señor bienvenido don Mario a su casa a su iglesia a su hogar. pues paso a leer brevemente el currículum que ya don Fidel nos señalaba de don Mario Zeta que nació en Guernica en Vizcaya en la diócesis de Bilbao el 21 de marzo del año 1965 es decir que tiene 55 años nos encontramos ante un obispo joven y muy bien preparado como también nos decía en su currículum es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra es doctor en Teología por el Instituto Juan Pablo II para los Estudios de Matrimonio y Familia de Roma es máster en Gestión Bancaria y Identidades de Crédito por la Fundación y Universidad y Empresa y por la UNED el 16 de julio del año 94 fue ordenado sacerdote en Córdoba diócesis de incardinación el 5 de febrero fue obispo nombrado obispo titular de Vitoria y recibiendo la consagración episcopal el 12 de abril y el 24 de agosto nombrado obispo de Bilbao iniciando su ministerio el 11 del mismo año en la conferencia episcopal ha ocupado diferentes cargos actualmente es miembro de la comisión ejecutiva y de la comisión permanente de la conferencia episcopal su actividad también se desarrolla en muchos ámbitos sobre todo en el ámbito de la bioética y de las ciencias de la salud donde pertenece a diferentes asociaciones como la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética de la que es fundador o pertenece también a la Real Academia de Córdoba de Ciencias Morales Políticas y Sociales a la Academia también de Ciencias Médicas de Bilbao y a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y como antes también nos indicaba es poliglota en esos idiomas él nos ha mandado un mensaje que vamos a poner ahora para que le podamos escuchar todos y acoger y de esta manera pues sentirle también mucho más presente ya entre nosotros gracias Recibo hoy con gratitud y siendo consciente de mis limitaciones una nueva encomienda de la Iglesia. El Santo Padre me releva del servicio a la Iglesia de Bilbao y pide mi dedicación a la Iglesia de Burgos. Agradezco de corazón a Dios en el mandato del Papa por su confianza al volver a llamarme a servir a una porción del pueblo de Dios. Hace 26 años recibí la ordenación presbiteral. Dediqué 14 años de mi vida a la Iglesia de Córdoba, hermosa e inolvidable etapa andaluza en mi ministerio sacerdotal que me marcó para siempre. Hace más de 12 años recibí la ordenación episcopal para dedicarme al servicio de la Iglesia de Bilbao. ¿Cuántos dones he recibido de Dios durante esta etapa vasca de mi ministerio? Y cuántas gracias le doy por todos ellos y a vosotros por tantas muestras de cariño y afecto. Os pido perdón por las veces en que no he estado a la altura de lo que os merecíais. Son muchos los sentimientos que afloran, pero el más importante es el de gratitud. Gratitud a la Iglesia de Bilbao por esta etapa a la que he dedicado los años centrales de mi vida y gratitud porque encomendándome la Iglesia de Burgos vuelvo a escuchar una vez más de los labios del Señor apártate de la orilla, vuelve a remar mar adentro, echa las redes y confía en mi palabra. A esta querida Iglesia de Bilbao donde se encuentran mis raíces, que me vio nacer, donde recibí el inmenso don de la fe, la llevo en el corazón. Y los lazos de fraternidad y amistad con sus gentes seguirán latiendo con fuerza. Ahora se abre una nueva etapa en mi vida, la etapa castellana. Se me encomienda el servicio a una porción del pueblo de Dios que peregrina en Castilla, a la insigne y venerable Iglesia Metropolitana de Burgos, a quien deseo servir con toda mi alma, cuidándola con plena entrega y afecto. A la querida Iglesia de Burgos, os quiero decir que aquí me tenéis, como soy, con lo que soy, mis escasos dones, mis muchas limitaciones, un ministerio llevado en pobres vasijas de barro. Voy con gran ilusión, me pongo a vuestra total disposición. Me confío a la misericordia de Dios y a vuestra oración y benevolencia. Me entrego a vosotros, sabiendo que piso tierra sagrada, que seréis una nueva bendición para mi vida. Tengo ganas de conoceros, ojalá calmada y personalmente a todos y cada uno. Tened paciencia conmigo, porque los primeros andares siempre son inseguros y las primeras palabras vacilantes. Agradezco a don Fidel que haya cuidado con tanta dedicación y esmero de vosotros. Es para mí un ejemplo a seguir. Mi abrazo fraterno también a quienes estáis lejos, en la distancia, pero presentes en el corazón, a los hijos e hijas de esta archidiócesis burgalesa, en tierra de misión, llevando generosamente la semilla del Evangelio. También para Miranda de Ebro, que está confinada a causa de la pandemia, estoy con vosotros. Que Dios os sostenga en estos difíciles momentos con su fortaleza y esperanza. La Asamblea Diocesana, con el lema Caminemos alegres con Jesús, nos ayudará a perfilar las líneas pastorales para los próximos años, concretando lo que quiere el Señor de nosotros y los subrayados que tenemos que anunciar y testimoniar los años venideros. Gracias por vuestra providencial y activa participación. Nos vamos a sumergir dentro de pocos días en la celebración del octavo centenario de esa maravilla que es la Catedral, testimonio multisecular de fe, esperanza y amor. Es ocasión privilegiada para que la evangelización de los diversos ámbitos personales, familiares, culturales, económicos y sociales, tome un nuevo impulso. Don Fidel, junto con su equipo, ha sido capaz de aunar la diversidad de instituciones de la sociedad burgalesa para la preparación de esta singular efeméride. Por eso me gustaría que siguiera desempeñando un merecido protagonismo en las celebraciones del año jubilar. Pido a Dios, dueño de la mies, a Jesucristo que es su rostro misericordioso, encarnado, al Espíritu Santo, fuente de todo amor, que nos conceda el don de la unidad y la paz para escuchar una vez más la reconfortante y apasionante invitación a sembrar la semilla, a tomar el arado en la tierra evangelizadora, sirviendo de modo particular a los más pobres, enfermos, parados, desesperanzados y necesitados en estos tiempos de pandemia que tanto sufrimiento está causando. Que Santa María la Mayor nos acompañe a ser fuente de esperanza y ayuda fraterna. Pido a Dios que derrame sobre vosotros y sobre mí su amor y bendición. Os saludo con gran afecto. Bueno, pues tenemos ahora posibilidad de hacer alguna pregunta, si queréis a don Fidel o alguna aclaración, comentario. Si hablas más alto, mucho mejor. Sí, digo, yo quería saber que ya que don Fidel ha comentado que le gustaría que usted subiera un protagonismo este día en la aceleración del octavo centenario. No sé qué protagonismo este día va a tener y también quería saber si la presidencia de la Fundación pasa directamente a devolver su viso o si hay que hacer algo en concreto. Vamos, el protagonismo del octavo centenario lo tenéis vosotros todos, la Iglesia de la Césana, no los que hemos estado organizándola o van a seguir con ella. Es decir, que sois vosotros. Nosotros somos los que estamos llevando adelante en orden a todo lo que es la Iglesia de la Césana y a quienes quieran unirse. Aclarado esto, que el protagonismo no lo tiene el presidente, es lógico y normal que él ahora asuma la presidencia. Es lo lógico. Él ya me pidió, porque efectivamente podéis imaginar que yo había visto con él, hemos estado hablando despacio y me rogó, me rogó que efectivamente, os digo que no suena una gran confianza y amistad. Y le iréis conociendo, le iréis conociendo, y veréis cómo vais a estar encantados con él. Bien, entonces, me dijo que colaborase en todo lo que podiese, pero de un modo especial, me dijo en todo lo que era lo referente al octavo centenario. Yo ya a esta respuesta que me haces, de algún modo, he respondido anteriormente sin que se me preguntase, sino que lo he avanzado. Yo todo lo que puedo hacer en este sentido, lo haré, pero de un modo discreto. Discreto. Ahora, quien tiene que llevar la batuta, entenderme en términos musicales, él es un magnífico músico, ya desde los ocho o nueve años tocaba instrumentos, el órgano, el piano, impresionante. Es un músico también, así donde la veis, pero que tiene una cantidad de cualidades. Bueno, pues entonces, os decía que yo colaboraré de un modo discreto. Discreto. Haré todo lo que yo pueda, puesto que incluso va a tener un poquito más de tiempo, o bastante más tiempo. Hombre, tengo, hay otros tres, pero en fin, pero efectivamente voy a colaborar, pero que sea él. Y repito, él será el presidente una vez que tome posesión, pues tome posesión del conjunto de la diócesis y también, pues de esa realidad de la fundación del octavo centenario. Él me propuso algunas soluciones para que, como la frase, digo, bueno, bueno, vamos a dejar caminar, pero de momento tú asumes todo y ya, pues, yo veo cómo te puedo ayudar más desde eso, escondidito, si puedo. Adelante. Yo le quería preguntar, hace años, era los jueves a las 12 cuando Radio Vaticano daba el ordenamiento, lo digo, en la época de la COPE. Sí. Ahora parece que es la Wikipedia, lo digo porque ya figura en la Wikipedia que el señor Iceta, don Mario Iceta, es el artobispo de Burgos. No lo sé, le han pedido a usted que guardara la discreción secreta y tal, parece que a uno no lo guarda, antes era Radio Vaticano y era la Wikipedia, para que días antes dice que no sea el artobispo de Burgos. Respondo a tus dos preguntas, una observación previa y después a esto otro. Wikipedia no está obligada, lo que pasa que por, a veces el secreto, vamos, también la honestidad profesional, ha de llevar que si, desde la Iglesia, se quiere llevar una cosa, y hay sus motivos, repito que no es el secretismo ni el ocultivo, que no, que no, hay motivos para ello, quienes no estáis directamente, igual que yo tampoco me meto en asuntos concretos de periodismo porque los desconozco, aquellas cosas, pues entonces, que se meta, no se meta, se meta, pero la Iglesia, que se dijese, se hiciese público los jueves, de hecho, mientras está, en el momento que estamos nosotros comenzando aquí, estaba anunciando, me parece que tres nombramientos, no solamente el de Burgos, Zaragoza y un auxiliar para Barcelona. Bien, entonces, pero, lo suele hacer por venir, pero no es que se sujete que si es lunes, martes, el día que se haga la semana, o sea, que eso lo hay menos. Y después, así como yo si estaba, yo por ejemplo, yo dije que hasta el último día, y todavía, el último día no sé, todavía tengo dos meses, estaría llevando adelante la tarea que tengo encomendada, ahora como administrador apostólico, y tuve una reunión hoy por la tarde con los delegados, y yo al final, pues tres, me empezaron a preguntar, esto tal, y han salido, y yo les dije, mirad, por honestidad con vosotros, y por servicio a vosotros, y por fidelidad también, y porque os quiero, es decir, no os digo si es mañana, ha pasado dentro un mes, dentro, pero era por lo elemental, es que yo guardé el secreto, que no es por ocultar, si iban a ser unas horas, bueno, pero ellos, por un lado, normal que preguntasen, pero por otro, ellos tenían que ver normal, que yo no les contestase, aunque faltasen unas horas. Wikipedia, allá ella, yo hoy no tengo ni entro, si fuese una institución de iglesia, tendría que ver, no es una institución de iglesia, que haga lo que les parezca, ahora, que respeten, si nosotros queremos tener, un secreto pontificio, sería bueno, a vosotros, queridos medios, sabéis que me llevo maravillosamente con vosotros, pues, pero es difícil, porque es que, una de las cosas que soléis tener habitualmente, es a ver quién saca el primero noticio, a ver quién, y a veces esa competencia, si fuese acompañada siempre de la honestidad, siempre del, del buen servicio, sería todavía mucho mejor. Esto es... Lo del camino de la catedral, que... Ah, bien, sí, la segunda, es la segunda, pues, el cabildo, yo como administrador apostólico, tengo competencia, prácticamente competencia, igual que he tenido hasta ahora, es decir, son dos meses, lo que pasa que ya el arzobispo, nombrado, todavía no tomó posesión, pero entonces yo todas las funciones, sigo teniendo, digo, las funciones que tenía estar en orden al gobierno de la catedral, entonces, la renovación del cabildo se hará normalmente, como estaba previsto, fijaos, os digo de ahora que todo va a seguir normal estos dos meses, y como justamente el día que yo ceso, es el mismo día, y justamente sin casi ningún segundo de continuidad, porque yo ceso y él comienza, pues no va a haber ningún problema en lo que es el caminar normal de esta iglesia de Ocesana. ¿Ha comentado que se marchará a Madrid, no? Inicialmente, estos primeros meses, sí. Ah, pero residencia no se ha vencido desde... Yo... ¿Cómo nos podemos poner en las informaciones cuando... Bueno, podéis pensar que efectivamente yo había vivido, aunque nací en Ávila, a los diez añitos yo estaba en Madrid, toda mi vida transcurrió en Madrid, en los años que tuve que estar en el extranjero estudiando, entonces, pero ha sido en Madrid, y donde yo he vivido con mi madre era en nuestra casa de Madrid, y esa es la casa que tengo en Madrid, en la que he tenido con mi madre ya hace cuatro años fallecida. Entonces, allí vuelvo, estos primeros meses, y después no te lo sé decir. Sentidamente sé que ahora, de momento, y es lo más oportuno que estos primeros meses, yo desaparezca visiblemente, para que sea don Mario y esta iglesia de Ocesana la que camine. Uno de los grandes servicios que yo puedo prestar a esta iglesia es no interferir para nada en lo que es la marcha. Y si ocultamente puedo ayudar en algo ocultamente, ayudaré, pero que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y en la izquierda lo que hace la derecha. Ayudar y se terminó. Yo ya ahora desaparezco visiblemente. Estaré unido siempre a esta iglesia, desde mi corazón. Tanto que incluso sabéis que los obispos, después nuestros restos mortales, en la iglesia en la que hemos sido, la última iglesia de Ocesana, donde hemos sido obispos, pues es donde reposarán nuestros restos. O sea, este será mi lugar ya una vez que fallezca. Y, ¿qué va a ser antes? No lo sé. Yo siempre te digo que estos primeros meses sí estaré ya... Esta es mi respuesta. Más. Además, no tenéis inconveniente. Preguntad lo que deseéis. Yo nunca tengo inconveniente en estas ruedas de prensa. Nunca. Ya lo sabéis. Sí. ¿Con Mario toma la posición en el ministerio el 5 de diciembre, pero está feliz con que venga antes a uno? ¿El 5 de diciembre? Lo lógico es que venga el 5 de diciembre. Lo lógico. Es cuando él comienza a tener eso lógico. Por supuesto, ya por ejemplo, podéis imaginar, hace una semana yo estuve con él y estuve un día entero aquí. Aquí. Nadie le vio. No era tampoco el ocultamiento. Nadie le vio si estaba aquí o no. Y estuvimos el día entero compartiendo, hablando. Pero no os preocupéis que como es joven le vais a tener largo tiempo. Fijaros que tiene todavía, así como yo ya me he pasado casi año y medio de la fecha de los 75. Él solo tiene 55. De momento tiene hábiles 20 años. Yo mismo. Y luego, si le dan algo de propina como a mí, pues me han dado año y medio. Pues bendito sea de él. Y gracias también a nuestro querido Papa Francisco. Más. Ánimo, venga. Que sea yo el que os animo a que preguntéis. ¿Con 20 años lo normal es que acabe luego en Toledo, en Sevilla o en Valencia? No, con 20 años se jubila. Terminará. Si se jubilase aquí, no se sabe por qué. Con 20 años puede estarlo vendido aquí o que le destinase a otro sitio. Pero, hombre, le destinan aquí. Y después, pues, si hubiese otro... Si no hay cambio, aquí. Venga. Más cosas. Oye, que sea yo el que os anime. Esto es lo último. Vamos. A ver. Un saludo muy cordial y muy de corazón a aquellos que estén en este momento, pues, viendo esta grabación. Que Dios os bendiga y que seáis felices. No te lo esperabas, eh. Bueno, muchas gracias. Y lo que decía ahora para los que estaban, para los que vean esta grabación, también a vosotros. Que seáis muy felices. Y me tenéis a vuestra disposición en esta forma en la que os he dicho. Adiós. Oye, gracias, eh. Muchas gracias. Un saludo, mira. Os saludo. Aquí me tenéis, incluso de cuerpo entero me tenéis, también. No solamente de medio cuerpo, de cuerpo entero. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.